hola buenas bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube hoy como reza el título tengo bastante contenido y quiero sacarlo ya y entonces lo que he hecho ha sido fusionar lo que son los vídeos de deck y stream los he juntado en uno hoy presentó bueno presentó ahora presentó el deck y seguidamente os meto el stream completo y ahora a disfrutar tanto hoy como mañana vais a tener este formato vale para así acabar la temporada sacar los desgría sacar y ya está vale y el día 2 ya sabéis nuevo parche nueva expansión nuevas habilidades de líder que bueno ya iremos investigando ya subir el nuevo contenido y nada pues ya iremos viendo para la marcha de momento hoy que vamos a ver pues es que digue es que digue con un deck bastante interesante que me ha funcionado muy muy bien aún estáis a tiempo de jugarlo es un deck que tiene una doble condición de victoria vale es lleva tanto el barco jabalí de los mares como el escenario y juan con aliento recuperado entonces podemos jugar simplemente o dos veces el jabalí que ahora veremos lo que hace o jugar el escenario y jugar pues el combo de siempre no sacar armiño y que empiece a la fiesta vale vamos a ver que tenemos aliento recobrado juega una unidad de esque ligue de cementerio o sea algo que ya haya jugado con anterioridad y esté en mi cementerio cojo y lo vuelvo a jugar vale si he hecho bien mi mi planteamiento de la ronda porque lo puede plantear dos formas una es voy a jugar que dinéis o voy a jugar de nuevo jabalí de los mares y quiero jugar jabalí de los mares me tengo que asegurar de dañar todas las unidades de la mesa del oponente porque porque jabalí de los mares lo juego hace uno de daño a todas las unidades enemigas dañadas y luego hace uno de daño a todas las unidades enemigas mientras más unidades enemigas dañadas tenga el oponente cuando baje esta carta más daño voy a hacer a su mesa vale para eso pues tenemos un montón de unidades que hacen daño más abajo que ahora veremos si no ya sabéis que dinéis lo bajo uso habilidad del líder con un ruida y ya hago el prólogo y el capítulo 1 y si me lo monto bien si me lo monto bien que normalmente es lo voy a explicar por si nadie lo ha hecho nunca es bajo que dinéis se ejecuta prólogo uso aliento recobrado sobre armiño que debería estar en el cementerio o sea que tengo que jugar siempre armiño en ronda 1 o 2 para en ronda 3 jugar que ni es completo de una tirada juego armiño armiño juego una bendición de freya una bendición de freya que la tengo que tirar hacia clan cuervo truida o hacia arborista que son dos ruedas de bronce con lo cual al al jugarlas de nuevo desde el mi cementerio se ejecuta el capítulo 2 de que tiene con lo cual en un turno puedo ejecutar todos los capítulos son un montón de turnos de turnos de puntos en ronda corta incluso puedo jugar que dinéis como última carta teniendo un líder a un activo y jugarlo todo vale o sea que es interesante interesante en la ronda corta por ejemplo me queda el escenario y dos cartas más de jugarlo todo y aunque vaya carta atrás intentar llevarme la ronda vale si no si no robamos que diréis porque hay un problema con este de que es robo de pendiente vale a veces pasa que no robas el escenario no tenemos mata para robarlo pero bueno al final o robas de línea o roba jabalí de los mares dos condiciones de victoria muy interesantes que al final son un montón de puntos que dinero de más bien para ronda corta y jabalí de los mares para ronda larga así que según lo que tengáis en mano pues podéis plantear la estrategia a seguir vale jugamos con ventaja táctica decreto real para buscar jabalí de los mares eso sí o alguna carta que nos interese morpar pues ya lo sabemos contra monstruos va muy bien hace un 9 daño a una unidad de miga hasta que ésta recibe daño así que si lo haces por ejemplo a higer te quitas toda la armadura le haces 1 de daño y higer se acabó vale marca cuervo está muy bien destruida genera dos cuervos y aparte cada vez que una vez está en el cementerio cada vez que juegas una carta de alquimia se vuelve a invocar jamón hace sangrado y aparte lo que más nos interesa dejamos es que mueve una unidad de fila vale si tenemos cosas que sólo funcionan a rango oa mele tiramos jamón y lo movemos arminio ya hemos dicho sacamos una carta una de alquimia del deck vale normalmente vamos a querer siempre jugarlo en ronda 1 o 2 para hacer como después con gente que dinero en ronda 3 y lo que sí que tenemos que tener cuidado de dejar una freya siempre en el deck vale para hacer el combo que os he explicado antes arminio sobre freya sobre un truidad de bronce que tengamos en el cementerio vale así que ojo arminio siempre aseguraros de dejar una freya para última ronda en el deck tenemos flota nos ayuda a cinear un barco del deck gremis otra subida nos purifica una carta cada vez que jugamos una carta de alquimia se renueva su orden donar bueno pues hace dos de años y hay sed de sangre 2 que es fácil hacemos cuatro de daño extracto de giga escorpión para remover un 6 petición de freya ya lo hemos explicado nos ayuda a pinguear la mesa de oponente ir dañando para después hacer un jabalí dos mares mucho más potente tracalan crate carta super molesta que juega mere y cada vez que bajará una unidad al oponente le hacemos uno de daño clan cuervo de otra vida si puede ser lo bajamos en ronda 1 o 2 para después hacer el combo con con que dineis corsario de imun nos ayuda a sangrar a dañar la mesa del oponente herborista es otra de la truidad que llevamos por si no hemos robado clan cuervo de la vida pues herborista también va bien y después tenemos tajo de estrepador y golpe imponente que son grandes removals sobre todo el tajo con dos sed de sangre hacemos seis de daño es muy fácil con las cartas que tenemos osos salvaje también hacemos sangrado y domador que nos ayuda a potenciar una bestia vale la potencia más de tres bueno potenciamos le damos tres de vitalidad una bestia más que nada para completar vale bueno pues este es el de que va bastante bien ya os digo podéis plantearos según lo que hayáis robado de dineis ronda corta me la voy a llevar jabalí dos mares ronda larga con mesa del oponente dañada me la voy a llevar seguro vale y es eso lo que os he dicho si he robado de dineis aliento lo voy a usar sobre gremis o sobre otra otra vida para hacer al menos dos el prólogo y el capítulo 1 y si no lo he robado pero tengo jabalí de los mares por ejemplo en el cementerio porque lo usado en el ronda 1 para llevármela sí o sí lo puedo volver a jugar en última ronda vale pues este es el deck y ahora os voy a dejar el stream completo ya veréis que me fue muy bien lo dejé en pico y ahí sigue bueno gente pues nada más nos vemos en próximos vídeos con más decks venga chao hola buenadictos bienvenidos una vez más aquí a mi canal de tweets 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 youtube iba a decir youtube a ver que giro esto un poco y nada aquí estamos aquí estamos en cuarentena seguimos en cuarentena y nada pues vamos a hacer pues vamos a jugar a bueno un ratete no voy a estar mucho pero bueno oye hay algo de tiempo hay algo de tiempo y vamos a darle vamos a jugar es que lo digue es que digue que lo tengo ahí cuando lo he dicho lo de siempre tenéis son recursos activado vale podéis poner la música el músico te que ya sabéis que me gusta mucho y mientras yo pongo las partidas de 6 man que absoluto furia nada vamos a jugarse con wayne check on wayne se con wayne la venganza y a ver qué tal este mes yo creo que bajo bajo de pro rank segurísimo vamos en poco tiempo y tal además las plis menos se me dieron muy bien otras y son será ya hacía como un año que no bajaba y ya toca vale contra rachas se de sangre va a estar jodido no lo siguiente para que quiero dos bendiciones de freya sabéis si no tengo en el cementerio pues ya está bueno pues se intentará hacer lo que se pueda no e vamos con esto primero pasa que tiene removas de 4 queda bastante por saco esto lo sacamos siempre porque bueno después con las con las alquimia vuelve y a ver a ver qué es la de larva la larva le puedo meter por aquí a una la de armadura me la me la quedo por el tema de y y guerra y bueno no sé por qué la segunda pantalla no me va hoy no quiere ir no entiendo nada hombre my to come bienvenido es que no puedo poner el chat y la pantalla a la vez hombre ese emoticono no super fácil súper guapo vale aquí tengo un dilema no y tengo un dilema dilemita el dilema es tiro golpe imponente como espero que si tiene y ger tenemos tiempo tenemos tiempo vale vamos con esto aquí no lo quiero matar le voy a meter la ventaja aunque seguramente no mueva pero bueno vamos a ver vamos a ver kikimora calla que estamos jugando el otro día kikimora igual es mejor matar ahí es que si no empieza a hacer la de la kikimora también kikimora 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 te da queen mira no esto no vamos a hacer esto es que esto se lo va a comer o sea si se lo va a comer a la purifica y lo vuelve a sacar error ya te lo ha matado no cuando da igual mato a la siguiente si da igual mientras más un guerrero vale me voy a cargar este porque si no sé que el tío no va a parar además va sacando kikimoras vamos a matarlo ya le queda uno le queda uno que lo puede sacar con el portal si no tiene bric craso error no haber dejado la kikimora y viva pero bueno a ver soy yo soy un paquete que queréis que haga vale eso es para esto vamos por aquí higuer los hayamos tu y yo vale 25 vamos con esto ahora puedo sangrar algo supongo que aquí y estamos estamos aún vale efe dice efe espérate hombre espérate estos son seis puntos son seis puntos me pongo por delante es que es muy difícil con este de en concreto canal de monstruos porque no consigue ser de sangre en un momento supongo que podría hacer barco quizá el barco sea mejor ahora me cargo eso son bastantes puntos venga 25 36 aquí tengo mi pase vale bien y lo bueno aquí es es que presionar a monstruos es como efe sabes vale eso lo necesito eso eso me dame dame el escenario si solo hay que pedirlo tío así funciona el de tú lo pides y el juego te provee pero aún así estamos muy muy rip veamos la cuestión de dinero sólo tengo esto sólo tengo esto la pregunta es lleva peta artefactos este hombre esto hemos dicho bastante difícil hombre esto es un ruida es que casi me lo voy a tener que quedar se ha quedado creme y se ha quedado armiño bueno si no tiene peta artefactos sacaremos un barco o lo que no sé cuál porque igual le puedo dar más valor solo tengo este o sea este o este cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo venga hombre que me das miedo decreto vale se vaya comiendo eso me da igual buenas ni son buenas tardes esto va a ser jodido esto va a ser chungo chupo que tracar hombre ni son muchas muchas gracias por el follow creo que las daba follow no sé por qué no me sale la notificación así si me salen las notificaciones porque no va esto no sé por qué no me están funcionando las notificaciones puede ser stream black este saturado de tanta gente pero bueno muchas gracias por él y nada bienvenido hombre si tiene ruéjín un bril 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 tiene ruéjín tiene ruéjín el amigo ruejín supongo que si se va comiendo con el mismo me va a dar igual voy a ir ya con esto lo que no sé yo creo que voy a pasar de su cara y me la juego me la juego que no tengan beta artefacto me la juego vale me mata este pues apenas empecé a jugar pensé en ver a un streamer para ver lo que se juega pues nada tienes aquí el streamer más guapo eso te lo puedo asegurar vale tenemos un truido aquí y tenemos otro aquí la cuestión es que éste vamos a sacar más valor vamos con esto potenciamos aquí sacamos esto y después ya o ya lo podemos hacer ya quizá es que igual me interesa guardármelo por si quiero levantar otra cosa pero es que tampoco tengo nada interesante ya veremos qué hacemos pues mira si acabas de empezar ni son abajo tienes en el panel control mi canal de youtube ahí tienes vídeos diarios tienes guías tienes de extienes de todo un poco si te interesa ahí está vale mientras sólo tenga una unidad con la que consumir estaremos bien y nada gente recordad tenéis esos recursos activado vale admiración sr enlace a la vida de youtube que quieres escuchar y nada ya está y poniendo musiquita vale si sigue comiendo con esa estamos bien bueno tampoco es tan problemático ahora el problema es que esto se ha quedado bastante mal se ha quedado bastante malete vamos a ver así vale estamos por detrás en dos puntos pero tenemos un montón de puntos ahora a no sé que tenga el grupo si gusti y veremos dónde metemos vale donde meteremos esto a lo más grande que tenga creo que si ganamos creo vale aquí tenemos 17 que baja a 6 o sea 11 puntos y aquí tenemos 14 aquí tenemos 12 hemos dicho 11 14 o sea tiene que ser a leslizón vamos a leslizón no sé si da pero vamos a ver con la de más va da sobrao chaval jugamos clan cuervo le metemos aquí y me atrevere maquill pues increíble haber ganado este deje vale pues venga la recuperamos lo perdido y ya he visto la 9.697 eso es morraya y no sé qué ha pasado con el ipad se debe haber actualizado la aplicación de tweets y ahora no va no va bien voy a ver si hay alguna actualización y mientras vamos jugando pero claro entonces no puedo ver vuestro chat bueno voy mirando después os leeré a ver qué sacamos de aquí no pues no hay actualización se habrá actualizado y se habría tomado por saco a ver esto no lo quiero uno sonó y esto no no vale vamos a atracar esto puede ser igni qué hace usted en stream sin avisar hombre boy pues sé qué quieres que te diga yo le avisa a mi mujer a mi hija que más quieres que avise a ver está que puede ser vale esto tiene armonía 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 la pena es no tener el barco entonces bueno me puedo tirar el moco y hacer como que tengo el barco pero eso también es una opción sabes de empezar a herir y dejarlo todo a 2 o a ver cómo va esto a ver cómo va esto vamos a potenciar aquí vamos a potenciar aquí y voy a pegar aunque tiene armonía pero que es todo lo que debe tener son elfos y ahora habría que bajar en la flota al con vaya ahora lo mueve vale donde lo meto pues va a dar un poco igual venga si tiene más movimiento más armonía venga y armonía la armonía da alegría vale el problema es que si mato algo después vuelve a bajar lo mismo yo qué sé si mato una bestia bajo una bestia si mato un enano bajo de enano y sigue potenciando todo voy a ir con esto de momento si no ha bajado ningún halcón es que no debe tener más si no lo hubiese usado para mover el trácar ¿no? ¿no? ojo 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 usemos el extracto, yo que sé es que también la mano mala no, lo siguiente no, aquí no, aquí ese milagro no sé, lo veo muy chungo este lo veo muy chungo bueno, eso tiene que palmar eso tiene que palmar el tío, dale que te pego o sea está insistente está insistente la verdad a ver, si esto no hace proc puedo matar algo pero hace proc joder, que tío macho vale, pues a ver, esto es un 3, se caerían 2 serían 5 y 5 10, vale, pues a ver que este tío me está intentando alinear o algo el jabalí que tío más pesado estoy por tirar esto o sea ahora está por delante ¿no? pues mira, voy a tirar esto que siga tirando cosas que tira una carta más a ver hemos perdido en iguales o sea no hay más pauco vale, 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 vale bien a ver estamos a 6 puntos estos son 7 yo casi que lo voy a tirar para que tire lo que tenga potenciado yo creo que le jode más a él que a mí estos son 7 a ver vamos a perder seguro porque su ronda corta es muy buena ahora eso sí como me salga como me salga a mí el escenario que se prepare vale vale perfecto oye perfecto no problema ya estoy contento o sea le hemos sacado sus mejores cartas diría yo esto es malo en ronda corta pero ahora mismo es malo a ver va escenario por favor escenario no hay escenario no hay escenario tío o sea a buenas horas sales tú también no no tío no tío no que mal que mal que podemos sacar de aquí que sea interesante supongo supongo que armiño armiño sobre bendición sobre algo aquí podemos purificar por ejemplo purificar y armiño sobre dracar o sobre dracar no sé lo vemos ahora ojo que puedo usar líder ahí ahí se ha brequeado líder si no esta estamos rip gente a ver dos blazanas a eta lo deja a uno y no lo usa vale 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 vamos a hacer gremis por aquí vamos a usar líder ya hacemos esto y no sé si hacer dracar vamos a hacer dracar en crey igual hubiese sido mejor hacerlo aquí lo hará sobre la bestia ah no ah bueno porque tiene algo de pegar dedo que me está contando chaval que me está contando pero que dices vale pero ha brequeado no porque se lo ha bajado uno ah no que no le llega a matar lo ha alineado para dos vale esto igual mata vale bueno a ver tiene dos metrall y tiene que hacer once puntos mira sabes que bueno por si acaso yo que sé once puntos esos son cuatro puntos más los dos que va a sacar son seis y tiene que hacer bueno tío bueno he intentado es que me ha presionado mucho en ronda 1 lo ha hecho bien lo ha hecho bien también se nos soltan venga va vamos a seguir con este deck de skerige es muy robo dependiente por lo que veo cuando no robas el escenario está como un poco horrible a ver demasiados barcos en mano veo salimos segundo eso me gusta con armadura me lo voy a quedar me quito uno de estos el domador también es malo y la bendición también es mala vale y solo nos queda ojo una bendición de freya decreto real no lo hemos visto en toda la tarde vale de aquí sacamos el barco que nos queda al menos un poco de cineo no tenemos a ver con que contra que nos enfrentamos guardia real a ver eso lo podríamos matar y nos lo quitamos de encima es que son dos puntos más que tiene ahí escondidos esto me gusta guardármelo para el pluteo que es muy molesto a ver que baja ahora no se si va a bajar un un ancrate o una flota suponga porque primero un ancrate oh 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 boop oh oh lady margarita told us a ver es pesado chaval y si lo movemos venga a ver esto hay que ganar esta ronda si no palmamos vale uff vale 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 la pena pegarle un pin yo creo que no como ahora se dañará se dañará y le meteremos 7 exactamente lo que es hay que ganar esta ronda vale vale a ver eso tiene que palmar ya o sea ahora un desangrado le quita el escudo no la armadura entonces le metemos con esto que son 7 esto golpea a lo que baje y ya lo dejamos dañado creo que esa idea es buena y nos pone por delante y infantería trinidad vale no hay prisa matar eso lo dañamos ahí lo va a potenciar seguramente va a genene que ahora sargento calwaini vale pega todo aquí por favor gracias y solo hay que pedirlo o sea en este juego solo hay que pedir las cosas se piden por favor se consigue todo vamos con esto primero voy pegando por ahí voy dejando todo a dos esto es un gran finisher buenas tardes geomar que tal todo tío que tal la cuarentena the quarantine vale vale pues bajamos el oso y vamos a apretar aquí como si no hubiera un mañana porque eres motores eres en ronda larga viene a tu casa y te pega una repasada que no veas entonces prefiero que sea ronda corta aunque tenga carta atrás eso está bien eso no me gusta esto es lo que menos me gusta eso me gusta quiero cosas que hagan cosas no eso no eso no a ver que voy a querer seguramente madre cuervo yo lo que quiero es pero bueno de momento vamos con esto pues dándole a Wend más de la cuenta pues yo le estoy dando a Wend menos de la cuenta o sea tengo una hija una mujer y quieren hacer cosas en familia está claro si no os aburren pero es lo más normal del mundo ese es mi problema pero bueno son cosas que nos tocan vivir vamos que nos vamos esto es un toca huevos a ver seguramente va a hacer golpear y Falibor pues perfecto yo ojalá le pudiera o sea invertir tantas horas ahora aquí en Wend pero es como imposible por eso porque bueno pues la gente de casa quiere hacer cosas en familia y nada Shani vale pues Shani se va a comer un dólar buenas enfermito bueno ya venís los típicos ya sabéis tenéis el sonro pues activado cuando queráis le podéis dar caña y animarme en la tarde Matajuri vale que debe robar ahí con Matajuri esto es bastante malo para mí la verdad me guardo esa carga hombre esto al domador al oso habrá robado Filipa Faribor algo así yo mientras sobrevive una de estas dos que van haciendo daño pues el barco mejor el jabalí va a ser bueno bueno y aquí podría sacar Marte Cuervo y confiar que robo Gedineith después hombre patibaker08 dándome consejos de cómo ser famoso gracias tío gracias por pensar en este canal para venir a explicarnos cómo ser famoso porque es una cosa súper necesaria para la vida patibaker08 me gusta me caía mejor patibaker06 pero bueno da igual no voy a hacerte un feo vale vale eso también se va a comer un pin que pin que pan sí sí vamos a ir con decreto podríamos hacer armiño armiño bendición de freya bendición de freya el otro barco por dar por culo nada más porque si no robamos porque si no robamos Gedineith claro pero después me quedo sin sin ruidas ¿no? va a ser mejor Madre Cuervo por si en tercera ronda robamos o Gedineith o armiño o freya 1426 Viseguer vamos que nos vamos vamos que nos vamos con una carga que lleva el volea ah vale yo creo que es momento del jabalí ya es su momento es su momento esperamos a después es su momento 828 yo creo que si usara el líder hasta me podría poner por delante mirad mirad lo que os digo tiene que hacer 20 puntos no 20 22 puntos 22 puntos le queda Filipa le queda Barón que no le sirve de mucho bueno si para resetarse su Falibor a ver tiene motores me voy a quedar ese remove vale por si baja Gasquier o no sé a ver a ver que le queda es que no sé siempre podría usar el líder ah vale hemos ganado hemos ganado es que es lo que tiene motores tienes que ganar ronda 1 porque ronda 2 si la quieres larga quieres ronda larga vale pero si no te la concede pues rip vale vamos bien hombre veo que hay bastante gente famosa o sea gente ya clásicos de mi canal como por ejemplo que hace tiempo que no he pasado por aquí bode muchas gracias por tu sub de cada mes tenemos aquí al salmón otro mítico si te he visto si te he visto Pijin aliento halitosis esto fuera esto fuera esto me lo quedo por si tiene su barco vale que pasa Sirgin tío aún aún sigues dándole a los juegos de carta buenas bode tío hombre tenemos a bode tenemos al salmón el salmón perdón o sea gente conocida típica de por aquí gebo mar que ya he dicho antes buenas vale y nada oye que vuelvo a repetir tenéis ahí el sonraco es activado que por favor ponedme música hombre ponedme música que soy buenos disc jockeys tenía que haber bajado esto antes he perdido ya dos sangrados vale eso va fuera pero ya pero ya ah ya no tiene armadura pero bueno da igual vale la ventaja táctica vale madre cuerpo se la vamos a meter ahí y vamos a bajar esto ya va la verdad es que me he apretado aquí bastante pero bueno tenemos madre huervo que ahora la vamos a bajar tenemos bastante sangrado y lo importante es que tenemos el tenemos el barco y el barco parece que no pero hace lo suyo si yo le doy a las cartas el buen llevo unos días con él que ya me he visto tus guías de youtube hombre tío tú sí que sabes tú sí que sabes ir al canal adecuado vale vamos a sangrar más aquí como si hubiera mañana vamos a meter sangrado aquí vamos a petar este por si tiene otro clan cuervo hay que ponerse por delante también podríamos moverlo y ya está pero el movimiento lo queremos guardar para cuando baje sus barcos vamos a bajar el barco simplemente y vamos a pinguear aquí claro el barco hace D2 el daño vale eso eso duele bastante vale 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 hay que vigilar mucho vale hay que vigilar mucho los puntos eso por ahí esto por acá y no quedarse por atrás vale y en cualquier momento hacemos ya jabalí y ahí estoy supremo otro clásico del canal poniendo musiquita vale a saber que ha robado vale 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 esto por aquí esto por acá 20-24 a tope con la cope ahí está solo puede postear un un bichajo podemos tirar ya el barco gente vamos a tirar ya el barco esto palma 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 esto palma esto va a dar igual vamos a tirar el barco ya y nos vamos de la ronda 9-27 vale yo creo que aquí el tío va a pasar espero que pase vale pasa perfecto y él habrá robado el escenario él ha robado el escenario seguro no se lo íbamos a sacar y esto lo quiero como remover para sus barcos la pregunta es ¿me quedan barcos o lo he brickeado? vaya brickeo más tonto no me quedan barcos fuera me quedo en la truida por si acaso vale ¿qué vamos a pasar? vaya brickeo más tonto o sea armiño vale eso es que tiene escenario necesitamos robar el escenario como si no hubiera mañana vale el problema si no robamos el escenario estamos rip no lo siguiente vamos a ver no no eso no bueno ya está bien robarlo ahora porque así sabemos que no lo brickeamos vale escenario de acuerdo de todas formas igual no uso el líder sobre no voy a usar el líder para activar el escenario no me voy a quitar esto uff menos mal me queda una vale 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 la idea era guardarme estos dos para este tipo de removals entonces uno va a ser movimiento ya empezamos con las canciones de flautas por favor espero que sea buena Toy Supremo confío en ti y en tus buenos gustos musicales espero que no sea una troleada vale sacamos un barco sacamos el otro y yo creo que el líder lo voy a tener que usar con el líder lo voy a tener que usar con con el barco porque va a ser un montón de puntos tío o sea las juezas como son yo creo que se ha precipitado aquí usando todo esto pero bueno yo necesito mis tres últimas cartas van a ser esto esto y esto y acá vale vamos con esto hola Kichan buenas tardes pues aquí estamos jugando es que digue a ver que tal vale me mata eso vamos con mira ahí se ríe jajaja soy maligno jajaja vale chaval tú tranqui vale vale con que que decreto lo podemos meter por ejemplo el Morbark aquí atrás pero no tenemos prisa vamos con esto primero y donde más aquí saca el barco del líder ya no hombre no aún no me está haciendo la pirula este hombre pero bastante me está haciendo bastante la pirulilla supongo que será Morbark lo vamos a hacer ya hombre el barco van a ser puntos le deberías jugar escenario ya para sacarte a Arminio pronto en barco ah vale ya te entiendo si si lo haremos ya pero él va a tener su barco también entonces no sé no bueno claro no debe tener su barco ahí también ya te entiendo ya te entiendo pero seguramente lo haga en este para seleccionar yo los objetivos mira de momento vamos a hacer así a ver a ver que tiene se imaginan que baja un bomber ahora hombre si tira el barco ahora yo estoy feliz vale pues ahí ha perdido es que no sabe que llevo esto supongo que no sabe que lo llevo no voy a usar el líder eso lo tengo muy claro si pierdo pues pues pena vale extracto vale vamos ya con esto voy con este y aquí pues pingueo por ejemplo aquí a ver si tiene su barco barco no sé quién se la lleva no sé quién se la lleva veamos y hago así hago asa hago aquí y hago así y barco y no la llevamos era mejor tirar el 6 primero ganabas 4 puntos porque te mataba la druida y salía con el res después bajar el 6 una pregunta bueno hombre ¿por qué demonios está el botón para romper las repetidas? es que no lo veo no es que lo han deshabilitado hasta el día 2 vale está deshabilitado creo que o sea hoy ha habido un parche y creo que no lo han puesto lo miramos pero creo que no que dijeron que hasta el próximo parche gordo no lo van a volver a poner vale porque hubo problemas con el auto 1000 que bueno no convencía a todo el mundo lo han quitado pero no han puesto el del 1000 normal supongo que por atrás por el programa habrán cambiado alguna cosa y ahora ya el botón aquella no funciona tu druida estaba en 2 lo matabas con el barco tu última jugada era armiño con un res que te sacaba la druida del cementerio ya pero si lo ha sacado igualmente no ves que he jugado matro en al jugar el segundo druida jugaba matro en y ya ha salido si o no Hulk al jugar el segundo druida jugaba matro en y la druida la madre del cuervo supongo que dices volvía a salir esto no se si va a funcionar de momento esto fuera me debería quitar un barco no quiero brequear como antes esto fuera vale vale vamos con Storm alguien alguien me escuchó decir otra vez que me gustaba el jazz y ahí está el jazz bueno debería haber salido esto es escenario doble escenario con veneno madre mía todo lo que tenemos aquí vale pues vamos primero con esto los barcos son carne de veneno de veneno o sea ahí está escenario cosas con armadura cosas con armadura no juego venga va a ver que pieza gigante hay aquí que te interesa venga otra como si me preocupara eso vale vale eso es vale 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 vamos a un por atrás pero bueno venga gremis mete el veneno en gremis necesito sangrar algo más para darle valor a donar estamos a pocos puntos la verdad 18-22 es que nos ha apretado ahí con con su venenaco mangana a ver podemos hacer donar ya que hombre que me pare esto pues tampoco mira vamos a hacer esto así que potencio es que si potencio esto al ser una una condenada puede palmar fácilmente supongo potenciar esto buena música sí señor en este canal siempre hay buena música siempre hay buenos disc jockeys supongo que tengo que bajar la más ardienta con morbar a ver si me da aquí son hasta tres ocho y cinco trece nos da es necesario supongo que sí si ahora se bostea le metemos aquí con el tajo y que pare ya o con donar es que donar pones un cuerpo que para cuerpo este chavales ahora si tiene sanguinario si no y antes también o sea a ver si tiene invocación rip seguramente pasemos aquí si me da la opción sed de sangre sed de sangre pero bueno sed de sangre ya lo tenía aquí cuatro con sed de sangre esto con dos ya tengo y con esto también joaquín ay dios te he bajado morbar si oh veneno pues vamos a tener que bajar el donar que son nueve puntos no sabe no sabe qué hacer no sabe qué hacer un sangrado y lo pone ahí si ahí tiene veneno ya vamos a ver esto me da creo que es hora de usarlo no cagada cagada tío cagada cagada la hemos nada voy a usar el líder para no perder la carta pero vaya cagada tío vaya cagada mi brigada si es que encima ahora nos ganará hasta la carta y todo aquí lo he jugado mal no puedo pasar vale esto me da si si tengo escenario y tengo las ruidas puedo apretar aquí seguramente haga el barco ya es que donar en ronda corta me va a ser muy difícil sacar dos de sangre entonces puedo hacerlo ahora el tío está diciendo saca lo que tengas venga va a ver que esta ronda me la llevo seguro pero que voy a tener que prender la ronda dos segurísimo hombre ahora tiene que pasar no fastidies a ver si robo escenario y dos ruidas allá que vamos no eso no es un truida eso no es el escenario y eso no es nada así que era un truida tío nada vamos a tener que pasar que dineis yo te invoco tío se mete se mete el escenario tío otra vez que abusón colega lo bueno es que se puede ganar ahí está ahí está necesito un es que esta no la quiero tío pero va a ser lo que tenga que usar me voy a quedar la mano me queda la mano sin líder lo dudas bueno tú tranqui tú tranqui ¿para qué me quedo los dos? porque es un truida y tengo uno y tengo dos no tengo más y entonces tira para adelante con Gettineth le saca escenario sí, sí está claro eso tiene que palmar venga va o sea mis tres últimas cartas bueno la secuencia es esto 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 y esto esa es la secuencia o sea pim pam 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 timón bueno pues no se ha escuchado los grandes éxitos de poison o sea hoy se ha comedido hoy está contenido y por eso se lo permito la tercera activación del escenario son seis puntos ¿no? ya pero si lo haces sobre esto que tiene que tiene escudo pues mira te ahorras un puntito que después que después se potencia vale Ya al menos voy consiguiendo sed de sangre. Vale, esto sobre bendición, sobre el triakar. Joder, macho, tío. Se va a copiar el triakar. A ver, no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Igual tengo que tirar, ojo, igual tengo que tirar antes el barco que el último druida. Por una sencilla razón. Porque lo que meta más druida lo puede petar. No. No, no tiene por qué. No puede. No puede. Necesitaría dos cartas. Bueno, a no ser que tenga Maral, que entonces, pues... Vale, vamos con esto. Hombre, esto la verdad es que son bastantes puntos. Una tontería. La cuestión es que igual oso salvaje no es tan malo. Oso salvaje... Que a solo nos da un sangrado. Vamos con esto. Porque como tiene armadura... Vale, aquí podemos curar esto. Vale, tiene dos barcos ahí. Vale. Voy a hacer esto, ¿eh? Voy a hacer esto porque... Bueno, invocación no le queda. No le queda invocación. No le queda invocación, ¿no? ¿Qué le puede quedar? Ahí. ¿Qué le queda? De estos ya he tirado todos. ¿Qué le queda? Vale. No sé qué le puede quedar, tío. Vilgefortz. Pero ¿cómo juegas con Vilgefortz, tío? Dios. Tiene que haber hecho barco primero. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Un punto, tío. Un punto. Un puntillo. Qué rabia. Qué rabia. ¿Cómo no me avisáis de que tenía esa carta ahí? Lo que puede a veces costar un error. Señor Filo, ¿qué tal todo? Pues si es de la cruz. Hombre, tío. ¿Cuánto tiempo? Hoy es el día del retorno de la gente, tío. Me encanta, me encanta que gente clásica se pase por aquí. Bueno, gente. Se acaba la música. Venga, va. Esos disc jockeys. Que después hayáis todos al balcón a poner música. Ponerme aquí. A ver. Dice Poison. Sí, sí, sí. Eso que es, sí, tío. No creo que hubiese una sola razón para no tirar barco antes. Ya. Sí. Sí, porque la unidad que bajaba iba a ser pingueado por mi barco. Con lo cual quedaba dañada. Mi barco hubiese sido dos puntos más. ¿Me entiendes? Ahí le quedaba una unidad. La baja. Se pinguea. Se daña. Con lo cual, mi barco son dos puntos más. Dime al menos que te ha convencido mi argumentación, macho. Vale. Pues vale. Esto es... Radella escenario. Radella escenario. O Gord. He vuelto porque me quedé en el aeropuerto. Hijo de macho. Eso no entiendo. Pero después de todos los puntos que ya de por sí te da el barco, la única forma de perder. Creo que era un tal removal ya por eso. Pero es que no sabía que podía tener. Me he quedado ahí con la duda. Digo, hostia. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? Y no lo he visto. No lo he sabido ver. Sinceramente. Cosas que pasan. Y ya. Al final decidí volver a casa. En vez de esperar a que me abran el vuelo. ¿Y dónde iba a ser de la cruz? Si se puede saber. La verdad es que es bastante mal momento para viajar y todo eso. ¿Nos tiramos el moco de que tenemos el barco o qué? Bueno, vamos por delante. Bueno, vamos por delante. A ver. Vamos en igualdad. Él va a bajar a Eilerin ya. Toru Biel. Oye, pues perfecto. Toru Biel me parece perfecto. Lo que pasa es que también va a bajar a Eilerin. No lo que pasa. Ahí está. No lo que pasa. No lo que pasa. No va a bajar. No voy. No lo que pasa. No. No. No va a bajar. Y no nos va a bajar. vale a ver cómo lo hacemos vamos a tirar un mocazo aquí que te vas a cagar o sea, yo hago así y el tío tiene que estar diciendo tiene el barco, tiene el barco, tiene el barco estoy acojonado, estoy acojonado tiene el barco Corea, me quedé en 5 con beca de nuevo me encantan estos mazos de sed de sangre uff, no sé yo, eh vale vale, esto por aquí esto por acá y yo si fuera él iría pasando porque si tengo el barco, chaval si tengo el barco está rip total o me está haciendo un snipe de la leche ahí está, claro que sí tú piensa que tengo el barco a ver, Poison pone música de mierda porque vosotros no ponéis buena música fin de la amenaza fin del comunicado bueno, aquí hay que apretar después nos vamos a la ronda corta la suya es buena la mía también es que tenemos limitado por dos temas a ver, estoy limitado porque no sois subscribers los subscribers pueden poner muchas más canciones vale vale eh pero si pongo mi música para eso te muteo y pongo lo que tengo por aquí joder macho tío pero si es para que la compartas para que me enseñes tu gusto musicales hombre mata eso es escenario si se lo sacamos estaremos guays ¿no? esta danza nunca olvidarás la música de Chichinago aquí no aprecian el arte vale vale pues yo creo que aquí ya es momento de pasar a ver Poison tú que harías aquí pasas o le exprimes todo Poison pone música de ancianos es que no tengo truidas ciertamente estoy un poco yo he pasado hace rato venga va pues pasamos hombre hombre al menos ahora se acojona con el tema del escenario ojo ojo ah vale vale que usa eso igual igual tenía que haber apretado no sé yo esta no la veo bien vale un truida y eso es otro ah no que solo tengo uno eso será el barco me queda la mano yo lo hubiese sacado todo no sé yo bueno yo creo que aquí hay que que dañarlo todo ahora 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 buena música sí señor a ver yo creo que hay que sacar el escenario ya y bajar un barco para ir dañando aunque solo tengo esto también puedo sacar el piratilla pero tío ah mira hostia hasta lo que he pedido ha salido joder que bueno ha salido hasta lo que he pedido increíble es increíble ya lo sé ya lo sé no hay sangrado que sí que pesado y encima va a ir canícula ahí o sea si va a palmar ya tío va a palmar va a palmar va a palmar ya no 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 bueno la verdad es que es indiferente porque cuando salga el barco se lo va a cargar igual ese tren no muere seguro sí hombre sí pero que le hace dos le hace uno por estar dañado y otro porque sí tío sigue muriendo hombre ah ese sí es verdad vale eso es un caballito son seis puntos ahí estamos ahí estamos chavales típico tema para dormir la siesta me parece que o sea que sepáis que sepáis todos aquí que estáis todos animando al señor Poison que sepáis que si puse la limitación de canciones en cola fue por culpa de Poison así que en vez de alentarle a que ponga música bueno pues que le gusta pues nada él está invitado a ponerla pero ahora poquito a poco de una en una es que pasa que una mañana esto ha mega tinceado se puso a poner música de ese estilo y bueno a ver a mí no son de mi agrado pero bueno considero que tendrá su público porque ahí está es igual que los culebrones las telenovelas tiene su público pues igual que esta música oye vallenato ya cuando empiezan con el vallenato ya vamos mal me acabo de fijar que necesita seis mil de chorro y points para que juegue lo que quiero pero eso ya ha sucedido aquí y hay gente que ha cambiado sus chorro y points por cositas por partidas y por cierto fue un texto muy muy divertido que lo subí a youtube como te gusta el vallenato dice y es reggaeton a ver azar ya vi oye pero ya subió la cuota de jugar tu deck a seis mil si tío si porque es que estaba un día aquí tranquilo y que pasa que había un montón de gente con los puntos suficientes y empezaron a canjear y ese día no jugué los decks que quería jugar ah bien eso está bien morels entonces lo tuve que subir por el tema de que bueno era un precio bastante barato bastante asequible ¿te gusta el reggaeton al firo? no no me gusta pero bueno es más el reggaeton es que no sé sobre que escuchar las letras tío voy a poner pan si no me detienen nos vemos en un rato sobre todo lávate las manos después se ha metido veneno ahí buenas tornerios bienvenido por cierto a la gente nueva ya sabéis hay un pesado pero abajo en el panel de control tenéis el enlace a mi canal de youtube donde encontraréis guías y cosas parec me ha quitado eso hombre hearthstone o sea viva los los trolacos que hay aquí supongo que esto me lo quiero guardar para el perrete vamos con esto que tiempos tío que tiempos aquellos ah no esto es buen es buen es buen creí que era herston tío esto si que lo puedo subir esto esta la la de flute joder macho pues esta es buenísima no sabía que era esta canción 1323 bueno claro con un pendiente le da 928 supongo que tendré que gastarlo todo que nunca juegas el witcher si si pasa que tengo una amalgama de canciones si tío me lo jugué entero o sea me he jugado el 1 el 2 el 3 incluso con el juego salvador del 1 jugué el 2 con el del 2 jugué el 3 y me jugué todos los DLC pero ahora va en serio no caía tío en la canción me ha culpa aquí supongo que si que va a tener que hacer entero el líder que debe tener debe tener el bomber el bomber vale me queda algún barco si eeeh salgamos a atraca 10 minutos 10 minutos de canción no 10 minutos mañana empieza a un radio android ya si y yo lo he estado probando y va super fluido al menos yo tengo un oneplus 5 osea de hace unos cuantos años y va super super fluido quería poner canción de buen por 43 minutos antes que poison ponga la rola de geriátrico pero no se puede poner con tanto tiempo está prohibido hacer esos abusos supongo supongo que puedo hacer así y ahora si seguramente esto va a ir a 1 a 1 a 1 que se 13 si gracias por el follow bienvenido al canal me estoy desintoxicando de buena empresa 4 por fin pero bueno no te puedes intoxicar en android y en pc qué pasa máquina titán coloso con quien hablas pues nada aquí estamos aquí estamos dando la web vale aquí ya podemos ah no no acaba de tirar líder acaba de tirar líder pues yo creo que podríamos hasta pasar fijaos lo que os digo podríamos pasar en android no que me despiden de trabajo bueno siempre hay a ver si acordáis aquella picaresca no se puede fumar en el trabajo y todo el mundo se lleva al lavabo a fumar por lo mismo pues cuando vayas a hacer tus necesidades igual lo que pasa es que te vas a tirar más tiempo allí y ya está pasamos es que le queda Luis a esa bola vamos a pasar bueno es como la otra vaina vale ha usado líder lo cual está guay ese ese me me gusta más si me gusta más este ruida que este y aquí me tengo que meter tengo que meter bendición de freya vale pues empezaremos vamos ya con hombre si tiene pasiflora tío bueno 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 esto me lo que me lo voy a guardar para algún spender vamos con esto por aquí esto por acá esto y supongo que el tracker veamos sabes que lo que más me jode de la situación que hasta pagar se vuelve incómodo pagar el que aquí en win esos son 5 15 years in the sun eso habría que matarlo porque si que sigue consiguiendo monedicas es un bonito spender tenemos que ir con clan cuervo primero atención que viene poison oye voy a pasar esta canción ya voy a pasar esta canción que lleva como un ratete ya pegándole caña que es de 9 minutos tío por favor la canción que pasaría si ocurre un mega terremoto magnitud 10 a ver para eso quedan o sea también dura 7 minutos ahí fuera no ves no puedes poner música como esta si tranquilita The Wise The Flesh Power Handy Page nos ganará este señor carterista carterista madre mía nos va a ganar estoy por tirar barco primero está buscando Luisa y le queda y le queda esa bola y le queda esa bola ah vale entonces que le queda esto son 5 puntos esto es nada vale vale victoria chaval que troll este men hombre no no mira menos tiene el avatar animado otra vez has coñado esto o sea no han parcheado hoy el juego para que no pasara esto alucinante magi hombre magi no será el famoso magiquero tienes el adblock desactivado ay dios se te cuela spam si antes ha venido un tío diciendo que si quería ser famoso macho digo más más famoso ese icono como lo conseguís pagando estoy supremo está a la venta en packs hombre a ver magi famosísimo si hombre famosísimo yo pregunto por salón ya no se acuerdan de ti a ver oiga señoras el de de comodín está obsoleto ya me apetece catar sindicato he visto que tienes vídeo yo de sindicato no sé no caerás a breva a mí no me insultéis así vamos a ver comodín si tier 1 va en serio qué pasa con sindicato y por qué no subo de ex actuales al canal porque soy un negado con sindicato vale sindicato es lo más fuerte si sabéis manejarlo no es mi caso por lo cual os emplazo que vayáis al canal de Mike2Com de Sánchez o de Jamedi que yo creo que son los que dominan vale vamos a empezar aquí de chill vamos a o sea caparazón no sé yo hombre si se desconecta me hace un favor ese señor vale no nos lo vamos a comer por el o sea no le vamos a dar porque seguramente se lo va a comer no tengo prisa voy con esto a ver que baja a ver el sindicato es el de con más cartas hombre todas tienen las mismas cartas exacto torneiros lo dice claro el sindicato y Asfiro no se llevan bien Asfiro quieres trabajar en tu casa ganar mucho dinero y de forma fácil y rápida pues mira te voy a decir la cosa ya lo hago trabajo desde casa ahora mismo hago home office ha palmado muy bien vamos a cinear ahora sigo hablando chavales no os asustéis estoy trabajando desde casa gano mucho dinero de forma fácil y rápida y encima soy guapo ya está lo tengo todo buenas buenas Leonhard esa policía es mejor que la de ser famoso ¿en qué MMR estás con Skrige para que un pirado te juegue el Garapace? pues nada estoy en 9600 poco o sea lo normal pero ganas tanto dinero buah chaval a vosotros no lo puedo decir es secreto de sumario mira gano lo que desearéis ganar vosotros eso que estáis soñando ganar eso lo gano yo pero no lo que tú estás soñando lo que estáis soñando todos juntos a ver si está forrado pero nos mantiene a Poison y a mí a ver podemos seguir llegando lo voy a dejar así salud mira este cuerpazo chaval mira este cuerpo y dime si no hay salud aquí tío tú dímelo dímelo giga escorpión y ya metemos a Arminio dentro es que giga escorpión lo quiero para para la bestia seguramente ahora lo vamos a meter ya en el deck se te nota el gem en esa cara ganar lo mismo que Poison promocionando esa canción de viejo por favor no me comparéis con ese señor Poison yo le estoy diciendo que tengo el barco que no se flipe que tengo el barco el Jim Tonic a ver fíjate que me sobra el dinero que he estudiado que he estado por suscribirme pero le daba una Mike así que no tengo para tanto no te preocupes tío Mike es el canal adecuado al que tenéis que suscribiros todos lo digo en serio Mike hace un contenido de calidad tíos yo creo que si le meto aquí ya vale esta música me está poniendo un torrón nice y lo musical ¿quién ha puesto esto? pero esto lo ha puesto Poison tío ¿qué pasaría si ah no 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 esto es Taxi Driver tío pero ¿qué dices? esto es Taxi Driver hombre Kichan ¿qué pasa? a ver se aprueban los dos emotes que quedan ya pueden iniciar la clon fiesta bueno a ver tú eres mi padre algo tienes que ver ahí no tío no esto es una esto es un ruida o sea vamos a tope o qué Poison gastaste tu número máximo de petición de canciones aún tienes una en cola tío voy a tirar esto o sea me da igual perdón iguales yo quiero que use el caparazón saca todo el escenario con el líder ya está y venga todo tíralo tíralo todo venga ahí búscate la vida a ver a ver a ver aquí viene el meme es ya sé lo que es ya sé lo que es ahí está cercan cercan chaval cercan tiririri y no es meme me han jugado ya cuántas veces qué pasa que si yo paso se potencia gana pues nada que vaya tirando que tire el otro cercano no tengo problema el primero tigre don le tengo que bajar el cercan que le queda mira que estoy estoy por tirarlo todo qué se me ha comido a vale ya sé que se ha comido pues qué es esto tío a ver vete a tu pueblo hombre esto que es un documental o qué pero por qué quiero tirar el por qué quiere tirar de ruida o sea prefiero guardármelo para después ruido de ruida a mano claro que lo voy a sacar vale vale sí 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 es verdad sí 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 ahora ya pasó te los imaginas que baja cercano y la de imbler y espera 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 ojo que gano no si tiro escenario gano porque el cercano necesita dos turnos y no se va no se va a habilitar si no pues fuera pues fuera fuera chavales ahí vamos ahí va ahí va chavales qué pena no tener ruida supongo que está lo mejor y si que acaba de destampar el móvil contra la pared un iphone 7 xp in the night contra la pared así para y más que más abrir el stream ok y decisión no no es que nada nos queda la partida me queda la partida y por hacer una récd abre poisson pasa el enlace de tu canal aquí para vamos con la última partida venga también como que por dc que es dc yo soy más de marvel y le quiero ver la poca la poesía ver la cara poesía tenéis unos deseos muy muy raros muy escatológicos vale o ya mejor partida del mundo se ha desconectado mira voy a tirar el oso son los acosadores tus subs es lo mismo que tú conmigo pues mis subs con los tuyos contigo pues es lo mismo si le ves la cara te quita 80 años de vida mira ya empezamos poison la cara de poison es como si un chaval joven tuviera mi edad vale es como la canción de viejo joven de ojete calor le representa ahí lo digo todo conocéis la canción de ojete calor 10 joven pues le representa la canción de colegio le llamaban paul mccartney por la cara que tiene la canción de la canción de los héroes y 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 madre mía en breve quito esta cantidad no os preocupéis chavales vaya mano vaya mano tío vaya mano gracias mike gracias voy a pasar esta canción que me está entrando la depre tío i can help you if you wish i'm great es que me tiene que pasar tío voy a tirar el jabalí de los mares ya este tío lo tiene todo cuando vi por primera vez tus streams pensaba que tenías un gusto musical un poco errático ahora ya entiendo todo no no va en serio un día voy a poner yo mi música y aquí no va a poner música ni dios vais a flipar voy a pasar paso o tiro esto va a tirar esto no me quedo igual me quedan iguales tío o sea paso no va en serio tengo que hacerme una lista de la música que a mí realmente me gusta y la voy a poner y punto y se acabó son recursos pero bueno hay que decirle que el único única persona que me trolea porque me da la gana es poison pero poison puede hacer lo que quiera porque después yo le pido ayuda y la tengo ahí sabes y eso no puedo decirlo de muchos yo creo que en general team nova todo el mundo me ha ayudado en algún momento pero poison yo le mando un privado le digo oye necesito un deck de esto y lo tengo ahí y eso se tiene que agradecer tío vale supongo que tiene el barco por favor pierda la conexión vale necesito el escenario necesito el escenario es que tiene el dichoso o sea va a tener barco y tiene barco y espadones con lo cual va a estar bastante chungo el tema yo supongo que esto no hace falta igual tengo que meter esto para no brickear vale ya está usando el líder eso mola eso eso ha estado bien que use el líder ya eso es porque él sospecha que yo soy barco y ya está eso eso ese sí que es barco pero si tiene dos alquimias no hombre tenía a ver igual he contado yo mal vale 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 nada que es hora de dejarlo ya eso es lo que pasa es hora de ir dejando ya tiene una canción peor que la de poison sí ojo que igual me reservo igual me reservo igual me reservo el líder y uso barco eh lo que os digo venga que vaya bien tío mira esa canción muy buena quien la puso esta no sé que la puso eso me da igual eso que se potencia y todo lo que quiera después ya le palmamos si hago esto me hago daño no voy a usar el líder si lo peta que lo pete me tengo que conseguir una silla gamer o me quedo sin espalda hombre tampoco hace falta que sea una silla gamer o sea una silla gamer y una silla solo sin diferencia en el nombre en que pone gamer olvidaos de mariconada gamer tíos va en serio como esto lo voy a meter aquí pues ya puedo empezar a hacer gilipolladas así vamos al lío y después no tengo no tengo ninguna silla más vale tenemos el barco cruzaremos vale por ahí tenéis la canción que habéis pedido tiene recomendación alguna silla para jugar nada en particular o sea yo tengo una ya veis una normalilla no sé si se ve a ver es una silla normal de despacho o sea no hace falta que sea gamer con que sea de despacho ya vale debería matar esto la verdad tengo alguna forma de matar eso no con lo cual estoy muertito así sí que tengo una forma sí que tengo una forma sí tengo una forma o no ahora hago así pasca pasca y no sé qué viene antes ahí está hombre freil lo he visto lo he visto lo he visto igual ganamos tío igual ganamos ah no no casi 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 mi vida con Derek no veía yo esta serie voy a pasar esto fuera bueno gente pues nada a ver ha estado bastante bien hemos recuperado algún puntillo pero bueno 9714 este mes ya os digo que nadie era china este mes estoy muy rip total a ver 641 pues fijaos es que fijaos que tengo más derrotas que victoria o sea es lo que es este mes no se me ha dado bien podría llegar no lo creo no lo creo tampoco tengo gran expectativa no pasa nada bajaré el rango 2 y después ya intentaré subir espacio es eso ¿ b ¿ ce ¿